Bueno, lo más importante que hay que entender que desde la perspectiva de los sectores democráticos, esa es la prioridad. No es el intercambio de prisioneros, sino lograr que se pueda dar unas condiciones para unas elecciones en el año 20-24. Ok, damos inicio definitivamente. El mundo no se detiene. El mundo continúa en constante movimiento, mis amigos. Escuchen esto, mis amigos, porque el régimen de Nicolás Maduro está metido en tremendo lío, señores. Así como lo escuchan. Y esto es por el reconocimiento que tiene la dama de hierro de Venezuela, María Corina Machado, como la llaman. Muchos están preguntando, se están cuestionando cuando se va a tomar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, señores, sobre la candidatura de María Corina Machado. Así como lo están escuchando, mis amigos, nos vamos con más del desarrollo de toda la información. Bien y sean todos bienvenidos una vez más a los acontecimientos o más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Señores, sabemos que ese es uno de los grandes problemas que se están viviendo en el país de Venezuela, porque sabemos que el chavismo quiere estar en el poder, quiere aferrarse más al poder. O algo parecido como ha hecho el régimen de Cuba, señores, como todos ya sabemos. Nicolás Maduro ha criticado las medidas económicas implementadas por el presidente de Argentina. Un decreto dictatorial del presidente neonazis. O sea, mis amigos, aquí Nicolás Maduro está llamando dictadura a las acciones que ha realizado Javier Milley, señores. Como sabemos, reciente presidente del país argentino. Este señor lo está llamando de dictador, señores, al presidente de Argentina, Javier Milley. Así como lo están escuchando, continuamos con más información del momento, porque por fin caerá Nicolás Maduro en el 2024. Así lo ha dejado claro Leopoldo López, el líder opositor venezolano. Leopoldo López en un diálogo con un medio de comunicación se había referido a las futuras elecciones de Venezuela que enfrentan a Nicolás Maduro y María Corina Machado. Eso es lo que se ha acordado, lo que se ha firmado, tanto en las negociaciones que tuvieron lugar en México como las que se firmaron en Barbados. Por supuesto que siempre hemos tenido la liberación de presos, que son casi 300 presos políticos, militares, civiles, mujeres, hombres, que están en Venezuela, la inmensa mayoría de ellos todavía presos. Pero el foco para lograr salir de la tragedia en la que hoy está sumergida Venezuela es lograr condiciones. ¿De qué estamos hablando cuando decimos condiciones? Bueno, lo primero es que se le ponga una fecha a la elección. Hoy no hay fecha para la elección. Lo segundo es que pueda participar la candidata que ha sido electa en las primarias, María Corina Machado. Leopoldo López, líder opositor venezolano, conversó con un medio de comunicación acerca de las próximas elecciones en Venezuela, donde se enfrentan Nicolás Maduro y María Corina Machado. La preparación para todos estos comicios sigue siendo un tema global de discusión, con la búsqueda de transparencia respaldada por entidades de control y países de Estados Unidos. López también destacó la prioridad de establecer condiciones electorales, señalando que es crucial fijar una fecha, participar, permitir la participación de María Corina Machado y contar con observadores internacionales. Hasta el momento, ninguna de estas condiciones se ha cumplido, a pesar de las promesas pasadas de Maduro de cumplir con los requisitos. El líder opositor subrayó que el interés principal no es la liberación de presos, sino que los venezolanos puedan expresarse a través del voto. Aseguró que si las elecciones se llevan a cabo con garantías, Maduro no tendría posibilidad de ganar, ya que es el epicentro de los problemas en Venezuela. También abordó la liberación de Alex Saad, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, estrecho colaborador de este señor, quien regresó a Caracas después de ser liberado por un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. López además criticó el acuerdo indicado, indicando que Saad es responsable de niveles significativos de corrupción y saqueo en Venezuela. En relación con las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, López además señaló que la liberación de Saad debería ser consecuencia del cumplimiento de las promesas de Maduro, que incluye en fijar la fecha de las elecciones e inhabilitar la participación de María Corina Machado. Sin embargo, lamentó que Venezuela se encuentre en una situación de debilidad debido a las promesas incumplidas por Maduro. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y mis amigos, escuchemos un poco lo que nos ha dicho uno de los mayores de la oposición. Bueno, señores, estamos hablando, nos referimos a Leopoldo López, quien es uno de los exiliados del país de Venezuela que se encuentra en otro país, señores, pero está al pendiente de todo lo que ocurre en su país de Venezuela y sobre todo apoyando a las damas de hierro en Venezuela, a María Corina Machado, quien es su aliado principal. Escuchemos qué es lo que ha dicho Leopoldo López. Que ha sido inhabilitada sin haber sido notificada y sin ninguna justificación. Y lo tercero es que puede haber una veeduría internacional por parte de la Unión Europea y de otros organismos. Estos tres temas no se han resuelto, ninguno de ellos, no hay fecha, no hay habilitación, no hay compromiso para la veeduría electoral. Atención a todo esto porque el chavismo impulsa a desaparición lenta de las estructuras de la democracia. Para lograrlo durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras paralelas que garantizan el avance de ese proyecto bolivariano. Durante los últimos 20 años, la llamada Revolución Bolivariana se ha afianzado sobre una institucionalidad cambiante, la estrategia básica primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Se ha centrado en modificar el accionar y los fundamentos de las instituciones para garantizar el sostenimiento electoral del proyecto político, fortalecimiento del clientelismo y consolidar así el control social. A su llegada al poder, la Revolución Bolivariana se marcó objetivo modificar el sistema político electoral del país a través de la coexistencia de nuevas instituciones y eliminación lenta, pero sostenida de las estructuras políticas, jurídicas y económicas de la democracia venezolana. Para lograr así este objetivo durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras institucionales paralelas destinadas a servir como plataforma operativa para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para el avance y el sostenimiento del proyecto identificado como Revolución, otorgándose así el aparato gobernante discrecionalidad absoluta para impartir justicia, organizar elecciones o administrar recursos. Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que, al menos desde el año 2019, se consolidó en Venezuela un estado de hecho, no solo por existir estado de derecho ni institucionalidad alguna, sino porque no existe poder público alguno, elegido o nombrado según lo que indica la Constitución. En el informe de la Organización sobre el Estado de la Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, se recuerda que para el año 2022 el índice de Estado de Derecho, elaborado por la organización World Youth Side Project, destaca de que Venezuela repite el último lugar por octavo año consecutivo de entre los 140 países evaluados. Una calificación similar a la que recibe Venezuela la obtienen países no democráticos como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo. Los datos de la WJP coinciden con las de otras organizaciones, como por ejemplo, el Índice de Persección de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 entre 180 países evaluados. Según el análisis de los integrantes de acceso a la justicia, no sobra insistir en que desde el año 1999, la institucionalidad democrática en Venezuela fue transformándose progresivamente hasta que la disposición gubernamental de instalar un estado paralelo se intensificara en el año 2010, luego del fracaso del proyecto de reforma constitucional de 2007, que buscaba crear un orden jurídico conveniente a su ideología. Concretamente, instaurar el denominado Estado Comunal, lo cual sería materializado con posterioridad a través de las llamadas leyes del poder popular que introdujeron los consejos comunales, lo que el expresidente Hugo Chávez llamó la nueva concepción del federalismo. También conviene agregar el rol impulsor del régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro Moros para consolidar un estado paralelo y en consecuencia erosionar y desmantelar el estado constitucional de derechos contemplado en la Constitución, señores. Así como lo están escuchando, vamos a ver qué va a pasar con toda esa información. Continuamos con más noticias. Aclarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Unido a Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista descarada para la intervención de Venezuela. La Unión Europea, mejor dicho, ya varios países se han reunido una vez más de emergencia, reuniones de emergencia, señores, así como lo escuchan para ver el panorama que hay en Venezuela de lo que está ocurriendo en Venezuela. La Unión Europea renovó sanciones contra funcionarios de Venezuela. Fue en el año 2017, cuando la Unión Europea anunció las primeras sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero han asegurado que muchos de los del gabinete del dictador venezolano ahora están siendo sancionados nuevamente por varios países de Europa. Pues señores, así como lo escuchan para nadie, es un secreto que Nicolás Maduro salió de emergencia a reunirse con altos funcionarios también, pues se les dio un saludo cordial, pero eso no significa que hayan llegado a algún acuerdo. Por eso la Unión Europea ahora colocó nuevas sanciones contra el gabinete de Nicolás Maduro, en donde muchos han asegurado que estas sanciones serán ejemplares y le dieron tremendo golpe al dictador venezolano en sus sanciones. Ahora Nicolás Maduro se va a Miraflores. Diosdado Cabello, Padrino López y otros altos mandos militares y dirigentes de la dictadura venezolana. Les repito, señores, por varios países están viendo a Venezuela como un país de emergencia para acabar así con esta dictadura y para acabar con quienes están controlando el poder y la fuerza. Por eso es que desde el año 2017, cuando la Unión Europea anunció las primeras sanciones y hace pocas horas nuevamente impuso más sanciones contra los funcionarios de Venezuela. Esa es una terrible noticia, señores, que acaba de recibir el dictador de Venezuela. Así como lo están escuchando, cada vez se les complica más la situación en el país de Venezuela porque la verdad es que el pueblo está pidiendo a gritos libertad. El mundo está escuchando que el pueblo está pidiendo libertad en Venezuela. Por lo tanto, van a estar actuando porque todo este régimen dictador va a estar cayendo con todas sus cúpulas, señores, con todos sus socios criminales, los cuales tienen al país sumergido en una crisis profunda desde hace mucho tiempo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, comparten el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.